Hola compañeros, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver el tema que posiblemente es el más pedido en mi canal. El tema de endocrinología. Una especialidad que pues vamos a ver toda la vida porque diabéticos en México abundan, todos son obesos o con sobrepeso mínimo. Entonces pues es el pan de cada día, ¿no? De cualquier médico que vive en México, compañeros. Y pues nada, como yo hice esta presentación y sé que va a durar un buen, solamente pues les digo que se abrochen, bueno más bien desabróchense el cinturón, tengan al lado una botana porque esto va para largo. Y pues antes de comenzar solamente mencionar que la bibliografía del video está en la descripción del mismo y si tú que me estás viendo eres del público general que no tiene nada que ver con profesionales de la salud y solo estás aquí para autodiagnosticarte o automedicarte, pues no lo hagas. Esto solamente es con fines educativos, mejor acude a una consulta. Sin más por el momento, vamos a comenzar con esta bonita especialidad de endocrinología. Y comenzaremos con un caso clínico que pues lo pueden leer en sus casas, ¿no? Es un paciente añoso de 60 años que no tiene nada, solamente va a que lo cheques y pues nada, prosigues a revisarlo. Encuentras los siguientes signos vitales. Encuentras este... El siguiente peso y talla, un perímetro abdominal de 120 centímetros. Y pues como todo buen mexicano que va a checarse para ver si está bien, pues lleva a sus laboratorios que muestran una glucosa de 130, unos triglicéridos de 149, un colesterol total de 220 y un HDL de 41. Aparte su ácido úrico está algo elevado de 7.8 y la creatinina de 1.1, compañeros. Ahora la pregunta, ¿cuál es el diagnóstico? Diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica, dislipidemia mixta o ninguna de las anteriores. Y muy bien, si contestaron diabetes mellitus, les adelanto que no puede ser diabetes porque recuerden que necesitamos dos criterios confirmatorios, compañeros. Aquí solamente les están dando uno, de la glucosa de 130, entonces no es suficiente. La hipertensión arterial sistémica, a pesar de que tiene cifras altas, no está llegando ahora sí que con, pues sí, una crisis hipertensiva. Él va asintomático, normal, entonces serían necesarias dos tomas según la guía de práctica clínica mexicana o pues hasta algunas otras cosas según guías recientes. Entonces, hipertensión arterial sistémica la descartamos. Dislipidemia mixta, pues como dice mixta, tiene que tener triglicéridos y colesterol elevados y los triglicéridos están justo uno por debajo del límite normal. Entonces, pues no podemos decir que es dislipidemia mixta. Así que, el que respondió ninguna de las anteriores está en lo correcto y vamos a ver por qué. Porque este paciente tiene síndrome metabólico, ¿ok? Entonces, aquí nada más es este... Ahora sí, para que no se los agarren en curva, compañeros. Y, pues sepan que esto lo llegan a preguntar. Y, más que nada, los criterios del ATP3, ¿ok? Que necesitamos tres criterios positivos para decir que un paciente tiene síndrome metabólico. ¿Y cuáles son esos? Pues son dos criterios clínicos y tres criterios bioquímicos. Los dos criterios clínicos es la obesidad abdominal, que lo medimos con la circunferencia. Y en hombres tiene que ser de más de 90 y en mujeres de más de 80 aquí en México. Y la otra es la presión arterial, que tiene que ser mayor o igual a 130-85, o bien que el paciente tome medicamentos para controlar la hipertensión. Por otro lado, los parámetros bioquímicos son triglicéridos mayores a 150 miligramos. Aquí el paciente, pues, no lo tiene. Un HDL menor a 40 en hombres y menor a 50 en mujeres. Y, pues, aquí el paciente tiene HDL de 41, entonces, pues, no cumple eso. Y, por último, la glucosa en ayunas alterada de más de 100 miligramos sobre decilitro. O bien que el paciente ya esté diagnosticado diabético y, pues, esté tomando hipoglucemia antesorales. Entonces, como vieron, aquí cumple el paciente con la hipertensión, con lo del perímetro abdominal y la glucosa en ayuno alterado. ¿Ok? Lo demás está en la normalidad. Bueno, no está normal el colesterol, pero, hablando de criterios de síndrome metabólico, pues, solamente cumple tres. Y con esos tres ya decimos que el paciente tiene el síndrome X, compañeros. ¿Ok? Así que, pues, esto es lo que se tienen que aprender del síndrome metabólico. Pasamos al tema estrella de endocrinología. La diabetes mellitus, compañeros. ¿Ok? Es un tema que les van a preguntar, me lo preguntaron y se los van a preguntar en todas las etapas de su formación médica. Así que, vamos a comenzar. Y, pues, todos sabemos que la diabetes mellitus tiene una clasificación súper amplia y todo eso. Aquí solo vamos a ver lo más importante. Si quieren ver, ahora sí que algo más desglosado, pues, pueden ver mis ocho videos dedicados a la diabetes que están en este mismo canal. Pero, bueno, vamos a comenzar con la tipo 1. Y cosas que preguntan en el ENARM, ¿cuáles son los antígenos de histocompatibilidad glucositario que te predisponen y cuáles te protegen? Y, pues, la guía de práctica clínica te dice que el HLA, DR3 y DR4 son los que, ahora sí, que te hacen susceptible a la patología. Y el DR2, el que te protege. Aquí se los subrayo. Muy bien. Y ahora, la diabetes tipo 2, que es la más frecuente de todas, por muchísimo, al menos aquí en México. Pues, sabemos que la tenemos que diagnosticar con unos criterios que son muy conocidos, compañeros. Así que, aquí los vemos en pantalla. Y, pues, el diagnóstico lo hacemos con dos criterios positivos. Tenemos que hacer primero, ahora sí que la clásica es la glucosa en ayuno. Y, este, si sale, pues, arriba de 126 miligramos sobre decilitro, pues, tenemos que confirmarla con alguna de las otras. ¿Ok? Pero bueno, glucosa plasmática en ayuno mayor o igual a 126, criterio positivo. Una curva de la tolerancia a la glucosa con 75 gramos. Y, pues, tomamos dos horas después de ingerir la glucosa, este, las concentraciones séricas. Si sale mayor o igual a 200, es criterio positivo. Una hemoglobina glicosilada mayor a 6.5% es criterio positivo. Y un paciente con glucosa al azar de más de 200 con síntomas clásicos. ¿Cuáles son los síntomas clásicos? Las polis, acuérdense. Este, polifagia, polidipsia, pérdida de peso no es poli, pero bueno, es esa igual. Entonces, eso es, este, bueno, los síntomas clásicos de la hiperglicemia con la glucosa mayor o igual a 200 es criterio positivo. O bien, un paciente con una crisis hiperglicémica, llámese cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar. Entonces, cualquiera de estas primeras tres compañeros, la glucosa plasmática en ayunos, la curva de tolerancia a la glucosa o la hemoglobina glicosilada, se tienen que confirmar. ¿Ok? Si sale un paciente con glucosa en ayunas alterada, se tiene que confirmar con alguna de las otras dos. Si un paciente con curva de tolerancia a la glucosa sale alterada, pues se tiene que confirmar con alguna de las otras dos. O bien, un paciente con una hemoglobina glicosilada alterada, se tiene que confirmar con alguna de las otras dos. Pero si te llega a consulta un paciente que dice que tiene pérdida de peso, que come mucho, que tiene mucha sed, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú sospechas de diabetes, le dices, a ver, le voy a hacer una glucosa ahorita, ¿no? Y ya le sacas su química sanguínea de tres elementos y al otro día sale con, no sé, 220. Ya ese paciente es diabético y no tienes que confirmar nada. O también, si el paciente te llega al hospital con una cetoacidosis diabética o bien con un estado hiperosmolar no cetóxico, igual ya no tienes que confirmar nada, ese paciente ya está diagnosticado como diabético. Así que, así es como se hace el diagnóstico, compañeros. Pasamos a el tratamiento. Y el tratamiento se divide en farmacológico y no farmacológico. Del no farmacológico lo que casi siempre preguntan es cuánto tiene que disminuir el paciente de peso y tú le pones 7%. ¿Cuánto tiene que hacer de ejercicio a la semana? 150 minutos. Y como es esa dieta que tiene que seguir el paciente diabético, hipocalórica, de preferencia se tienen que dar polisacáridos y las proteínas no tienen que tener restricción a menos que el paciente ya tenga daño renal. Pero si no tiene daño renal, pues tú le puedes dar las proteínas, ahora sí que normales, que cada paciente debe ingerir. ¿Ok? Muy bien. Ahora pasamos al tratamiento farmacológico. Y el de primera línea, salvo excepciones, ahorita vamos a ver cuál, siempre es metformina con cambios en el estilo de vida. ¿Ok? La metformina siempre, siempre, siempre es este... Ahora sí que el primer medicamento que se va a dar. Y pues aquí les dejo las dosis que no preguntan en el ENAR, pero pues para su práctica diaria, ¿no? La que dice la guía de práctica clínica. Ahora, a ese paciente lo vamos a estar revalorando cada tres meses según la guía de práctica clínica. Según la ADA es cada tres meses, tres a seis meses, perdón. Entonces, pues lo evaluamos y si el paciente cumple metas, sigue con el tratamiento normal. Si no cumple metas, tenemos que agregar un segundo hipoglucemiente o bien un tercer hipoglucemiente. Depende de cómo estén sus niveles de glucosa y de su hemoglobina glicosilada. O bien ya pensar en la insulinoterapia. Ahorita vamos a ver cuáles son los criterios, compañeros. Pero bueno, aquí esta parte de la guía de práctica clínica te dice algo de nefroprotección. Que digo, es cómo se protege el riñón. Pero igual son las metas que tenemos que alcanzar con los pacientes diabéticos. Entonces, son dos pájaros de un tiro y se les remarcó. Una hemoglobina glicosilada de menos del 7%. Una TEA de menos de 130-80. Triglicéridos de menos de 150. El LDL tiene que estar de menos de 100. Excepto si el paciente tiene factores de riesgo cardiovascular o ya se infartó. Donde tienen que ser menos de 70, compañeros. Aquí se los pongo, pero ahorita se los confirmo con bibliografía. El colesterol total tiene que ser de menos de 200. No tiene que comer más de 6 gramos al día de sal el paciente. Las proteínas en la dieta, si ya tiene daño renal, es de 0.8 a 1 gramo por kilogramo día, compañeros. Y si no tiene daño renal, es de 1 a 1.5 gramos por kilogramo al día. Tiene que tener un peso normal, no tiene que tener sobrepeso. Y por obvias razones, no tiene que fumar ni consumir estén nefrotóxicos. Entonces, así es como controlamos al paciente y lo tenemos que tener controlado. ¿Ok? Muy bien. Pasamos a una de las preguntas obligadas y es ¿cuáles son los anticuerpos encontrados en la diabetes mellitus tipo 1? Exacto. Son tres los más importantes, compañeros. Y son los anti-GAT-65 que van contra la descarboxilasa de ácido glutámico. Anti-ICAS que van contra los islotes. Y los anti-AS que van contra la insulina directamente. Entonces, esos son. Apréndanselos. Muy bien. Ahora, dentro del tratamiento farmacológico, tenemos, este, pues ahora sí que muchos hipoglucemientes orales. Y algo que es pregunta clásica es cuando tienes que empezar a, ahora sí que dejar de dar algunos medicamentos según la función renal. ¿Ok? Entonces, una clásica es, este, ¿cuáles son los medicamentos que puedes dar ahora sí sin importar la depuración renal de ese paciente? Y pues, la respuesta son inhibidores de la DPP-4. Estos medicamentos los puedes dar en cualquier estadio de, ahora sí que de la enfermedad renal crónica. Si el paciente ahora sí que ya tiene daño renal. Esos no los tienes que ajustar dosis ni nada de eso. ¿Ok? La metformina la puedes dar, este, ahora sí que sin problemas hasta que el paciente tenga una tasa de filtrado glomerular por arriba de 30 mililitros por minuto. ¿Ok? Por debajo de 30 mililitros por minuto ya la tienes que, este, ahora sí que no se recomienda. Esta grafiquita te dice que, pues, la puedes ajustar, pero realmente, realmente abajo de 30 mililitros por minuto es cuando, este, la guía de práctica clínica dice que ya no la tienes que dar. ¿Ok? Entonces, ahorita la vamos a ver. Ahora, este, aquí este es el algoritmo más que nada para ver si el paciente, ahora sí que alcanza metas y si le tienes que agregar otro hipoglucemiante y todo eso. Que, pues, lo pueden leer, pero realmente aquí es para ver las indicaciones de la insulina. Entonces, un paciente que cumple con una glucosa plasmática de más de 300 miligramos sobre decilitro o bien una hemoglobina glicosilada mayor de 8.5%, una paciente que está embarazada o un paciente que está hospitalizado, tiene que tener insulina sí o sí, compañeros. Ok, este, entonces, según México, estos son los criterios de insulinoterapia. Así que, apréndanselos porque estos sí lo preguntan. No es como que te pregunten cuál de las siguientes es un, este, criterio para iniciar insulina, pero sí te ponen un caso clínico con alguna de estas características implícitas y, pues, tú tienes que poner que el tratamiento es insulina. Ok, y, pues, aquí nada más es una gráfica para ver las insulinas. Todos sabemos que hay de acción rápida, intermedia y prolongada. Ok, según hay ultra rápidas y todo eso, pero, pues, para fácil, rápida, intermedia y prolongada. Cosas que tienen que saber. La NPH es la única que es este intermedia y es la única que tiene aspecto lechoso. Ok, compañeros, entonces, apréndanse eso. Las insulinas de acción prolongada, la de termir y la glargina, compañeros. Y cualquiera de las otras que vean ya son de acción rápida, ultra rápida. La lispro, la aspar, la glulicina, la regular, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, pues, esto es lo que se tienen que saber de las insulinas para el ENARAM. Muy bien, vamos a ver este un poquito de las complicaciones, bueno, más que de complicaciones, comorbilidades que acompañan a un paciente diabético. Y, pues, una de ellas son las dislipidemias, ok. Así que, pues, vamos a ver cuándo dar fibratos y cuándo dar estatinas. Los fibratos, recuerden que los tenemos que dar cuando el paciente tiene hipertrigliceridemia, compañeros. Y las estatinas, cuando el paciente tiene hipercolesterolemia, ok. Ahora, cuando tenemos una hipercolesterolemia mixta, la guía de práctica clínica te marca que es preferible dar estatinas a dar fibratos. Pero, pues, eso va a depender. Si el paciente tiene una, este, ¿cómo se llama? Una hipertigliceridemia de, no sé, 500. Y, aparte, tiene una hipercolesterolemia de 201, pues, mejor le das, este, el fibrato, compañeros. Porque tiene muchos más triglicéridos que colesterol en sangre. Así que, pues, esto va a depender de cada paciente. Pero la guía de práctica clínica te dice que mixta das estatinas, ok. Y ahora, ¿cuáles estatinas? Pues, eso va a depender del paciente. Recuerden que las estatinas se dividen, si el, ahora sí que de baja, de intermedia o de alta potencia. Aquí, por el momento, en diabetes, solamente se nos dice que para el control de una dislipidemia, bueno, ahora sí que una hipercolesterolemia, se prefiere dar pravastatina. Que es una estatina de baja potencia, que también puede ser de mediana, dependiendo la dosis. Pero en un ataque agudo, así como de un infarto o algo así, tenemos que dar atorvastatina a dosis altas, ok. Entonces, pues, esto es para que lo sepan, para que lo conozcan. Y, pues, viene acá, para que, pues, no digan que los estoy choreando, compañeros. Muy bien, aparte, aquí abajito, dejen algo, ay, perdón, no sé qué pasó. Ahí está. Aquí te dice, si el paciente, ah, no, perdón, le corté un pedacito. Bueno, ahorita lo vamos a ver, en la que sigue. Ahora, vamos a empezar a ver las, este, complicaciones agudas de la diabetes, compañeros. Y, en este caso, son tres. Ahorita vamos a ver dos, que son el diagnóstico diferencial, este, ahora sí que muy importante. La cetoacidosis y el estado hiperosmolar. Entonces, vamos a hacer una línea divisora. Y, vamos a empezar con que la cetoacidosis es más frecuente en pacientes con diabetes mellitus tipo 1. ¿Por qué? Porque, ahora sí que la cetoacidosis se presenta cuando el paciente tiene nulos niveles de insulina plasmática. Y, como sabemos, en la diabetes mellitus tipo 1 se destruye, ahora sí que los islotes de Langerhans, las células B, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el paciente se queda sin insulina. Muy bien. La etiología, lo que desencadena más que nada la cetoacidosis, es un paciente que presenta una infección. O bien, un paciente que debuta. Es decir, que él no tenía ni idea que era diabético, pero, pues, un día que se atragantó, bueno, más bien que se atragó de comida, todo eso, pues, se le subió mucho la glucosa en sangre. Y, pues, debuta con una cetoacidosis. ¿Ok? Aquí los criterios para decir que un paciente tiene cetoacidosis es una glucosa acérica de más, o bueno, mayor o igual a 250 mg sobre decilitro, un pH de menos de 7.3, la osmolaridad la vamos a encontrar normal, y un bicarbonato de menos de 18. ¿Ok? Ahora, las cetonas, este, en orina y en sangre van a estar positivas. Recuerden que tenemos tres cetonas, ¿ok? Y el tratamiento inicial, aquí es muy importante que revisen siempre esto, compañeros. ¿Por qué? Porque, pues, ya te ponen característico, característico el cuadro de una cetoacidosis diabética y te dicen, ¿cuál es el tratamiento inicial? Y como ustedes ya saben y ya vieron en esta presentación que los niveles de insulina son nulos, pues, tú dices, ah, pues, le voy a agregar insulina luego, luego. Pero no, porque el tratamiento inicial siempre son soluciones intravenosas, la solución salina al 0.9%, ¿ok? El tratamiento definitivo que va a revertir la cetoacidosis diabética sí es la insulina. Pero antes de dar insulina siempre tienen que checar los niveles de potasio. ¿Por qué? Porque si dan insulina con una hipopotasemia, el paciente ahora sí que puede, este, llegar a un paro cardíaco, compañeros. Así que, pues, recuerden que una, pues, sí, un requisito para iniciar insulina en un paciente con cetoacidosis es que sus niveles de potasio sean normales. Si tiene menos de 3, 3.5, depende de dónde lean, este, ahora sí que la patología, no puedes dar insulina hasta reponer el potasio, ¿ok? Así que pasamos con estado hiperosmolar, que es más frecuente en diabetes mellitus tipo 2. Es un paciente, bueno, en estos pacientes sí hay niveles de insulina que son bajos y, pues, esos niveles chiquititos de insulina no dejan que entre en cetosis. Por lo tanto, solamente va a haber una hiperglicemia. Esto se da por un mal apego al tratamiento y la glucosa acérica va a ser de más o igual a 600 miligramos sobre decilitro. El pH que aquí va a ser normal y la osmolaridad sí la vamos a tener elevada, de más de 320, bicarbonato normal y cetonas negativas, compañeros. Ahora, el tratamiento inicial, al igual que en la cetoacidosis, son soluciones intravenosas, pero aquí se prefiere dar, ahora sí que soluciones un poquito menos concentradas al 0.45%, ¿ok? Ahora, el tratamiento definitivo igual es con insulina en caso de que lo requiera, de que ese paciente, a pesar de las soluciones, no baje la glucosa y siga alta en 600, 500, pues ya le agregas insulina. Pero realmente el tratamiento inicial y más importante en el estado hiperosmolar son las soluciones intravenosas. Ahora, algo que me preguntaron a mí es que, bueno, ahora sí que me ponían un paciente con todos los datos que ya estamos viendo y me decían cuánto tiene de osmolaridad y tu puta, ¿no? Así que pues tienen que saber cómo se calcula la osmolaridad plasmática, compañeros. Entonces, para eso necesitamos la glucosa, el sodio y a veces el BUN, no siempre. Y pues aquí se las dejo, ¿ok? Realmente a mí no me pusieron el BUN, entonces solamente me pusieron cuánto tiene de osmolaridad y te daban el sodio y la glucosa, entonces la fórmula es dos veces el sodio más la glucosa entre 18, ¿ok? Para que se la sepan, para que se la aprendan, para que la practiquen. Y pues nada, vamos a pasar con la otra complicación aguda que son las hipoglicemias, compañeros. Y este es el algoritmo que realmente se resume en estas dos partes. ¿Cómo se trata? Si el paciente puede comer o no puede comer. Y si el paciente puede comer, pues aplicamos la regla de los 15, donde damos 15 gramos de glucosa cada 15 minutos, ¿ok? Y normalmente con esto se revierta la hipoglicemia. En cambio, si el paciente no puede comer, la primera opción es administrar glucagón subcutáneo o intramuscular. Y si con eso no revierte, damos glucosa intravenosa al 50%. Pero bueno, para desglosar un poquito más, pues aquí está lo más importante. Dejen agrando esto. Muy bien. Una hipoglicemia en un paciente diabético se define como una glucosa de menos de 70. Y aquí podemos tener síntomas adrenérgicos y neuroglucopénicos. Los adrenérgicos, pues ya saben, diaforesis, taquicardia, un paciente con náuseas, etcétera, etcétera, etcétera. Y un paciente con síntomas neuroglucopénicos, un paciente que ya tiene visión borrosa, que puede hasta convulsionar, que tiene debilidad, confusión, etcétera, etcétera, etcétera. Y la vamos a dividir en leve, moderada y severa. Aquí la clave para diferenciarlas es que en la leve el paciente no tiene ningún tipo de síntomas. Un paciente con hipoglicemia moderada tiene síntomas, pero puede tratarse él solo. O sea, él puede ir a la cocina a servirse un vaso de refresco para tomárselo y que se revierta la hipoglicemia. Y en cambio, una hipoglicemia severa es aquel paciente que precisa que otra persona lo ayude para que revierta la hipoglicemia y aparte tiene una glucosa de menos de 50, compañeros, ¿ok? Ahora, si el paciente está consciente, pues ya saben, de 15 a 20 gramos de glucosa, puedes dar sobres de glucosa, un vaso de refresco, una cucharada de miel o 3 o 4 dulcecitos. Y pues esto lo puedo repetir a los 15 minutos, ¿ok? Si ya se encuentra por más de 70, ya le hiciste, si no, pues te vas al algoritmo de una glucosa, hipoglucemia severa, perdón. Y pues aquí ven, glucagon, primera opción, y si no, pues el bolo intravenoso, ¿ok? Muy bien, compañeros. Si se detecta proteinuria, ¿qué medicamento tienes que agregar a ese paciente diabético? Y son los IECA, compañeros, aquí lo pueden ver, ¿ok? Ahora, ¿cada cuánto tiene que dar seguimiento oftalmológico al paciente diabético? Esta es una pregunta clasiquísima. Y en un paciente con diabetes mellitus tipo 2 es al momento del diagnóstico y posteriormente es anual. Ahora, en un paciente con diabetes mellitus tipo 1 es de 3 a 5 años después del diagnóstico, ¿vale? Pero pues aquí se los dejo. Revisión al oftalmólogo al momento del diagnóstico y posteriormente al año, ¿ok? Muy bien, meta de LDL con enfermedad cardiovascular, ya se los había comentado, menor de 70. Y aquí sí aparece completa la imagen, compañeros. La otra aparecía cortada, pero pues aquí lo podemos ver. Muy bien, preguntas variadas que pueden hacerles y ya las van a tener correctas. Muy bien, pregunta obligada. Pues todos hemos visto un pie diabético. Todos los, ahora sí que yo supongo que todos los que están viendo este video han olfateado un pie diabético, han curado un pie diabético, hecho la curación, todo eso. Y pues es muy común que pregunten, ¿qué estadio de Wagner o Wadner o como se pronuncie presente este paciente? Y pues tenemos que recordar la clasificación. A ver ustedes, díganme compañeros, ¿qué estadio? 0, 1, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4 o 5. Nah, no es cierto, nada más es del 0 al 5 y pues este paciente tiene un estadio número 2 y vamos a repasarlos. Estadio 0 es que no tiene ninguna lesión, ¿ok? Si acaso puede tener callos, etcétera, etcétera, pero pues realmente no hay ninguna lesión. El grado 1 ya tenemos una úlcera superficial que compromete la piel, epidermis y dermis, ¿ok? Pero no este, ahora sí que no llega la hipodermis. Un estadio grado 2 ya es una úlcera profunda donde atraviesa la piel grasa que es la hipodermis y te puede afectar el ligamento. Y este, pero pues nada más, no te afecta hueso, no tienes osteomielitis ni nada de eso y pues esta infección ya está infectada. Y como ven aquí todavía pues podemos ver tejido muscular en esta parte, entonces pues no llegamos a hueso. En el estadio 3 ya es una úlcera muy, muy, muy profunda donde el paciente tiene clínicamente osteomielitis, compañeros. Y pues ya saben que en este punto tenemos que pedir una radiografía en dos proyecciones pues para ver el compromiso óseo, ¿ok? Y pues aquí ya te dice que secreta mal olor. Pero pues realmente pues una estadio 2 ya huele feito, pero pues de la 3 para la 5 ya son palabras mayores. Un estadio grado 4 hay una gangrena limitada, una necrosis limitada. Y en el estadio grado 5 y es una necrosis extensa y hay compromiso sistémico. Y pues nada compañeros, estos estadios pues ya van directamente a amputación, ¿ok? Ahora, apréndanse esto, esto si lo preguntan, así que pasamos a la siguiente patología que pues vamos a ver la patología de tiroides. Este, ya me hice un buen rato, no sé cuánto llevemos grabando, pero es solamente de diabetes, entonces les dije que esto iba para largo. Así que si quieren pónganle pausa al video, estírense y pues vamos a comenzar compañeros. Después de que se estiraron, después de que tomaron agua, vamos a ver tiroides. Y vamos a empezar con dos efectos que les pueden preguntar, el efecto de Wolf-Chaykov y Jot-Basedon. Y pues nada, aquí se los pongo rápido ya para no tardarme mucho. Aquí la anemotecnia es que Chaykov o Chaykov tiene al último Of, entonces Of es de apagado y Vasedon nada más le cambian a veces la W por la N y pues es On de prendido, ¿ok? Of se refiere a que hay un bloqueo de la organificación de yodo y síntesis de hormonas tiroideas, entonces vamos a tener un hipotiroidismo transitorio de 10 días. Y Vasedon es una inducción a la tirotoxicosis y pues aquí vamos a tener clásicamente un hipertiroidismo compañeros. Ok, esto es por el exceso de yodo en cualquiera de las dos situaciones, así que sabiendo esto vamos a comenzar sin antes recordar la, ahora sí que la terminología porque luego suele confundirse mucho. TCH recuerden que es la hormona estimuladora de tiroides y también se llama tirotropina. La T3, ahora sí que su nombre difícil es triyodotironina. Y la T4 es la tiroxina. Muy bien, sabiendo esto, vamos a empezar con el hipotiroidismo. Ahora, el hipotiroidismo como lo sabemos pues es una disminución en la función de la glándula tiroidea, todos sabemos eso y hay distintas etiologías. Las que tenemos que saber para el ENARM son tres y pues ¿cuáles son compañeros? A ver, las tres más importantes. Entonces, exactamente, un paciente que tiene ahora sí que una patología autoinmune, la tiroiditis de Hashimoto. Un paciente que no consume yodo de manera adecuada, pero esto está arreglado porque ya saben que la sal está yodada en todo México. Entonces, pues realmente no tendría por qué haber problemas de esto. Y un paciente con hipotiroidismo congénito que tiene una disgenesia tiroidea. Entonces, si les ponen un paciente con hipotiroidismo congénito y te dicen cuál es la principal causa, tú le pones disgenesia tiroidea. ¿Ok? Muy bien compañeros, sabiendo esto vamos a pasar al cuadro clínico. Y pues todos sabemos el cuadro clínico de un paciente hipotiroideo. Es un paciente que tiene abocio, que tiene aumento de peso, que tiene estreñimiento, que le duele la muñeca porque tiene túnel carpeano, que tiene bradicardia, que se puede hipotensar, vaya que tiene intolerancia al frío, muchas, muchas, muchas cosas. Pero si les preguntan cuál es el síntoma o signo más frecuente en un paciente hipotiroideo, ¿tú qué dices? Muy bien compañeros, les acepto que no la conozcan, pero pues aquí se las pongo. La guía de práctica clínica te dice que es la intolerancia al frío y alteraciones en la memoria. ¿Ok? Más la intolerancia al frío que la alteración en la memoria, pero esas dos son las que ahora sí que tienen que poner. ¿Ok? Si les preguntan, el más frecuente. Sabiendo esto, vamos a pasar al diagnóstico. Y pues realmente en todo lo que tiene que ver la tiroides, pues vamos a pedir un perfil tiroideo. Los anticuerpos que podemos encontrar en la tiroiditis de Hashimoto son los antitepeo. Y pues podemos hacer un gramagrama tiroideo para ver cómo está la captación de esa glándula tiroides. Y un ultrasonido solo si existe un nódulo. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver cuando veamos un nódulo tiroideo. Pero bueno, el perfil tiroideo es lo que siempre les van a poner y siempre hace mucho ruido, pero pues ahorita lo vamos a revisar. ¿Ok? Muy bien. Aquí en la... Pues ahora sí que en la patología de endocrina, cuando estamos viendo afecciones a glándulas, es muy común que les digan es una enfermedad primaria, secundaria, terciaria, etcétera, etcétera. Tenemos que saber qué primario hace referencia a la glándula principal. Es decir, aquí en un hipotiroidismo primario, la afección es de la tiroides. ¿Ok? Un hipotiroidismo secundario, la afección sería de la hipófisis, que pues aquí la paciente la tendría. Y un hipotiroidismo terciario, que no lo puse aquí, pero pues sí existe, es un paciente con daño en el hipotálamo. ¿Ok? Bueno, sabiendo esto, hipotiroidismo primario. ¿Qué vamos a tener en este, en el perfil tiroideo? Un aumento de la TCH, compañeros. ¿Por qué? Pues porque si está afectada la tiroides, aquí tenemos la tiroides, no va a estar funcionando, entonces la hipófisis le va a decir, ¿qué pedo tiroides? ¿Por qué no funcionas? ¿Por qué no te pones a trabajar? Así que le va a mandar mucha TCH, mucha TCH, mucha TCH, mucha TCH, y pues por eso la vamos a encontrar aumentada. En cambio, como la glándula tiroides, pues no sirve, vamos a encontrar hormonas tiroideas disminuidas. Y aquí la más importante que tenemos que medir, y es la que nos va a decir si el paciente está funcionando bien, es la T4 libre, compañeros. ¿Ok? Ahora, este, algo importante, ¿cuáles son los niveles normales de TCH? Muy bien, compañeros, es de 0.45 a 4.5. Muy bien. Ahora, pasando al hipotiroidismo secundario, pues aquí la afección, como les digo, está en la hipófisis. Entonces, si la hipófisis no sirve, pues no va a haber TCH que libere. Así que, pues la TCH va a estar disminuida, y como la tiroides no va a estar estimulada por nadie, pues igual la T4 libre y la T3 van a estar disminuidas. Ahora, en un hipotiroidismo subclínico, como su nombre lo dice, subclínico, es decir, que puede no tener síntomas, o bien los síntomas no son tan, por así, tan evidentes como en un hipotiroidismo hecho y derecho. En el hipotiroidismo subclínico, vamos a tener niveles de T3 y de T4 normales, y una TCH elevada, compañeros, ¿ok? Esto es lo característico, una TCH elevada. Entonces, si te ponen TCH elevada con T3 y T4 libre normales, es hipotiroidismo subclínico. Resistencia a hormonas tiroideas, pues obviamente todo va a estar elevado, porque, pues aunque tú estás produciendo de manera adecuada las hormonas, tu cuerpo no capta las hormonas, entonces la hipófisis, la tiroides dicen, ¿qué pedo? Pues ya mandé, ¿no? Pues hay que mandar más a ver si ya empieza a funcionar el cuerpo, pero pues al final no funciona y, pues nada, están elevadas. Y en el síndrome del legotiroidio enfermo, este se da en pacientes politraumatizados que están en terapia intensiva, todo eso, compañeros. Y aquí la TCH va a estar normal y la T3 y T4 libre igual normal. Lo que vamos a tener alterado es el aumento de la T3 reversa, compañeros, ¿ok? Entonces, esto es lo que tenemos que saber. Quédense con el hipotiroidismo primario, el hipotiroidismo subclínico y el síndrome del eutiroideo enfermo, ¿ok? Que esas son las que suelen preguntar más. Ahora, ya que sabemos hacer el diagnóstico de hipotiroidismo, pues vamos a dar el tratamiento. Aquí es lo que les digo de los valores normales de TCH. Y pues el tratamiento es con levotiroxina, compañeros. Ahora, para que la levotiroxina sirva, tiene que ser en ayuno de 30 minutos a 1 hora antes de que el paciente empiece a comer. Y si se puede tomar con una bebida ácida, mucho mejor, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la dosis? Ahora sí que para calcular la hormona tiroidea, en pacientes normales de 1.6 a 1.8 microgramos kilogramos día. Y en pacientes, ahora sí que ya añosos, que tienen una afección cardiovascular, la dosis es un poquito, este... Pues ahora sí que se considera más baja. Ya la das directamente de 12.5 a 25 microgramos al día. Aquí ya no se la calculas, perdón, por peso corporal, sino ya le das una dosis estándar, compañeros. Ahora, ¿cómo vamos a saber que el tratamiento está siendo efectivo? Pues porque tenemos que monitorear la TCH hasta que llegue a sus valores normales, ¿ok? Aquí nada más le pongo esto. Y, bueno, ¿cuándo se recomienda dar tratamiento en el hipotiroidismo subclínico? Aquí se los pongo. Cuando deja de ser subclínico y ya tiene síntomas o si es un hipotiroidismo normal. Cuando tiene factores de riesgo cardiovascular en una paciente embarazada, si tiene anticuerpos positivos o bien la paciente es infértil y pues ella tiene ganas de embarazarse. Así que esos son los, este... ¿cómo se llama? Las indicaciones de dar tratamiento con levotiroxina en un hipotiroidismo subclínico. Muy bien. Acabando esto, vamos a pasar con las preguntas pasadas de berenjena, compañeros. Y justamente fueron del ENARM 2019. Ahora, te ponen un paciente hipotiroideo y te preguntan, ¿en una biopsia qué células son características encontrar en la tiroides? A ver, ¿cuáles son, compañeros? Muy bien. Infiltración linfocitaria, compañeros. Y el edema del hipotiroidismo se debe a la acumulación de glucosamino, glicanos o glucanos, compañeros. Ok. Ya se la saben, no las tendrán mal nunca. Pasamos al siguiente tema. Ah, no es cierto, todavía hay otra pregunta. Bueno, esta pregunta es muy característica hasta que te la pongan, este, en una paciente con Sheehan, este, no sé que tiene un traumatismo, ya no le sirve la hipófisis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces te dicen, un paciente con panhipopituitarismo, o sea que no produce ninguna hormona la hipófisis, ¿cómo repones las hormonas? Y la respuesta correcta es que lo primero que tienes que dar de todo son esteroides y, en segundo lugar, la levotiroxina. Ya después, como se te antoje, pero primero esteroides y segundo levotiroxina. ¿Ok? ¿Por qué? Para evitar una crisis adrenal y, pues nada, por eso primero los esteroides. Ahora, sí, pasamos al hipertiroidismo. Se me olvidó moverle esas flechas, pero bueno, ya ni modo. Ahora, en el hipotiroidismo todos están muy acostumbrados a tener este, ahora sí que nada más estudiar la enfermedad de Graves, que realmente es la más frecuente. Pero, aquello, pero compañeros, hay tres patologías principales que nos pueden causar un, ahora sí que, clínica de hipertiroidismo. ¿Cuáles son? ¿Los escucho? Exacto, compañeros, es la enfermedad de Graves, un adenoma hiperfuncionante y un bocio multinodular tóxico o bocio tóxico multinodular. Su nombre lo dice todo, pero bueno. La enfermedad de Graves tiene una triada clásica. ¿Cuál es, compañeros? Exacto, bocio, oftalmopatía y... Y compañeros, mixedema. El adenoma hiperfuncionante, pues es un nódulo solitario y el bocio tóxico multinodular son muchos nódulos. En la gamografía se ve así, pues aquí podemos ver un bocio difuso. Aquí nada más podemos ver este, un nódulo, un adenoma. Y aquí tenemos, este, ahora sí que varios puntos de captación de muchos nódulos. ¿Ok? El tratamiento a grandes rasgos se divide así. En la enfermedad de Graves das de todo, antitiroidios, radio yodo y tiroidectomía. Y en el, este, ahora sí que si tienes nódulos, lo más recomendado es dar radio yodo en dosis altas, compañeros. Esto es sacado del CTO, así lo resumían. Entonces, pues así es como, este, pues lo manejan. ¿Ok? Para que lo conozcan. Ahora sí, vamos a pasar a la más importante que es la enfermedad de Graves. Y pues vamos a, a revisarla, compañeros. Como sabemos, al igual que la tiroiditis de Hashimoto, que es la causa principal de hipotiroidismo. En la enfermedad de Graves, igual, la causa principal es una, este, una, ahora sí que alteraciones autoinmunes. ¿Y cuáles son los anticuerpos? Ahorita los vamos a ver, los antitci. Ok, se los adelanto. Pero bueno, como les dije, va a haber una triada clásica, bocio difuso, oftalmopatía y mixedema, compañeros. Pero, pues, tenemos que saber que pueden, este, ahora sí que aparecer distintos signos y síntomas. Pero lo que siempre les ponen es un paciente que tiene aumento de apetito, que ya perdió mucho peso, aunque come mucho. Que tiene intolerancia al calor, que está con la temblorina. Este, ahora sí que igual un paciente que no se puede, este, embarazar. Te llegan a poner a veces que tiene mucho prurito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente, si no te ponen bocio, oftalmopatía o mixedema, pues no es, este, Graves. Es alguna de las otras dos. Ok. Ahora, algo que a mí me llegaron a preguntar, son los, este, signos oftalmológicos, por así decirlo, de la enfermedad de Graves. Y son cuatro los que me han preguntado más. Así que, por ejemplo, ¿cuál es el signo de Moebius, compañeros? A ver. ¿Cuál es el signo de Grafe? ¿No? Pues los vamos a revisar. Moebius, que es el más clásico, es cuando hay una falta de la convergencia ocular. El signo de Stilwag es cuando hay una disminución en la frecuencia del parpadeo. El signo de Grafe es cuando hay una desaparición en la sinergia oculopalpebral al mirar abajo. O sea, que el párpado no cubre el globo ocular. Y, este, dalrimple o dalraimple, o como se pronuncie, es una retracción palpebral superior, compañeros. Ok. Son los que más me han preguntado. Hay muchísimos más, pero pues para que los conozcan. Ahora, diagnóstico. En el perfil tiroideo, como saben, es lo que vamos a pedir de cajón. Y, pues, la TCH va a estar suprimida y la T4 libre va a estar aumentada. Entonces, TSH suprimida puede ser indetectable o menos de 0.45. Ya vimos los valores normales. Y los anticuerpos que vamos a encontrar son los anti-TCI, compañeros. Ahora, el gamma-grama tiroideo nos va a ayudar para hacer el diferencial de lo que vimos hace rato. De la enfermedad de Graves, que es un bocio difuso. El nódulo multifuncional, que es un solo nódulo o adenoma. Y el bocio tóxico multinodular, que pues son muchos nódulitos. Ok. En el embarazo y la lactancia se recomienda utilizar ultrasonido en vez de gamma-grama. Pero bueno, esto nada más como alternativa. Y en el tratamiento, pues ya saben que tenemos que dar antitiroideos. El metamisol y el propiltiuracilo son los más conocidos. Y el mecanismo de acción es que inhiben las peroxidas astiroideas. Ahora, compañeros. Ahora. El propiltiuracilo es el que se va a ocupar cuando la paciente está embarazada. El metimasol no se ocupa en el embarazo. Solamente el propiltiuracilo. Ahora. Dentro del tratamiento sintomático, si no tiene este... Ahora sí que, por ejemplo, son los otros pacientes con el adenoma, etcétera, etcétera. Pues el propanolol va a ayudar a los síntomas del paciente. Y pues, como sabemos, tenemos que utilizar radio yodo y tiroidectomía, compañeros. A la larga, estos pacientes se van a hacer hipotiroideos. Pero pues esto es lo que podemos utilizar. Ahora. Igual otra pregunta clásica es este... De los antitiroideos. Te dicen, no. Pues cuál es la complicación más grave y que pues nadie quiere. Es la granulocitosis que deja de haber células de defensa, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Vamos a pasar con la tiroiditis ahora. Y pues aquí tenemos tres que vamos a ver la tiroiditis aguda. Y la subaguda que esta tiene un epónimo que es la de Kerbain, compañeros. Entonces, si tiene un epónimo, apréndansela porque las pueden preguntar. En la aguda, pues la etiología es bacteriana, es una infección bacteriana. Y aquí va a haber fiebre, inflamación local, un dolor, ahora sí que a la palpación, etcétera, etcétera. Y hay riesgo de absceso. El diagnóstico es clínico y tenemos que dar antibióticos. En cambio, en la de Kerbain, que es una etiología viral, el, ahora sí que el cuadro clínico es un poquito más, este... Pues sí, más leve eso, ¿no? Aquí le agregas que las mialgias, que el bocio igual lo puedes tener, igual puedes tener dolor, etcétera, etcétera. Pero digo, es menos aparatoso a nivel cervical. Lo que sí, es que el paciente va a cursar primero con hipotiroidismo y después va a tener una crisis de toxicosis, compañeros. ¿Por qué? Pues aquí hay una imagen. Porque cuando tenemos la tiroiditis de Kerbain, va a haber folículos que van a estar a este ahora sí que como acumulando las... ¿Cómo se llama? Las hormonas tiroideas. Entonces, pues no se van a liberar. Por eso vamos a tener hipotiroidismo. Pero cuando estos folículos se rompen, pues vamos a pasar a tener un hipertiroidismo. Ahora, esto como lo vamos a diagnosticar, solamente es clínico. Igual podemos hacer un ultrasonido, que se van a ver los folículos, pero realmente es clínico. Y el tratamiento es AINES más beta bloqueadores en el momento que el paciente tenga la toxicosis, compañeros, ¿ok? Porque como tal no hay este... Ahora sí que hay aumento de hormonas tiroideas, pero porque se rompe el folículo, no porque la glándula esté hiperfuncionando. Entonces, ese es el tratamiento. Y por último, la tiroiditis de Riedel o como sea, es una fibrosis de la glándula. Y pues aquí nada más vamos a encontrar una... Bueno, la palpación vamos a encontrar pétrea la glándula, la vamos a encontrar hidurada. Y pues va a haber un hipotiroidismo, porque como está fibrosando, pues ya no es tejido funcional. Aquí el tratamiento es quitar la glándula y pues tenemos que darle botiroxina. Pero esta es muy poco preguntada, solamente para que la conozcan. Muy bien. Pasamos al nódulo tiroideo, compañeros. Y esta sí es clásica que la pregunten. Y pues nada más vamos a ver con un alegoritmo. Es muy sencillo esto. Bueno, te pueden poner un paciente que se sintió una bolita en el cuello, entonces va a que la revises, pues tú corroboras que tiene ahora sí que una tumoración a nivel de cuello, que es única, que pues a lo mejor puede o no ser móvil, etcétera, etcétera. Tú le vas a pedir un perfil tiroideo de primera instancia. ¿Ok? Ahora, te llega con una TCH normal o bien elevada, pues ahora sí que aquí hay dos variantes. Si el nódulo mine menos de un centímetro, seguramente es benigno y solamente hay que dar seguimiento. Y si el nódulo es de más de un centímetro, pues aquí ya tenemos que estudiarlo. ¿Ok? Pero esto casi no viene. Solo lo pongo pues para que lo conozcan. Pero lo que les ponen en el caso clínico es lo siguiente. Te ponen a una paciente o a un paciente con un perfil tiroideo que tiene TCH disminuida. Eso ya habla mal. Nódulo con TCH disminuida no tendría por qué estar ahí. Porque si recordamos, un nódulo que hiperfunciona, pues es un, ahora sí que, adenoma hiperfuncionante. Así que pues podemos pensar en una clínica hipertiroidea. Pero si tiene una TCH disminuida, vamos a hacer un gamma-grama. ¿Ok? Ahora, si el gamma-grama sale frío, significa que el paciente no está captando de manera adecuada. Así que muy probablemente ese adenoma tenga riesgo de, ahora sí que, de convertirse en cáncer. Y pues tenemos que hacer una PAF. ¿Ok? Una aspiración con aguja fina. Y pues esto ya te va a decir si es maligno o es benigno, compañeros. Muy bien. Pero esto nos da entrada a este, ahora sí que al tema de cáncer tiroideo, de nódulo tiroideo. Lo que hay que quedarse aquí es, paciente con nódulo TCH disminuida y gamma-grama frío, lo que hay que hacer es una biopsia. Si un paciente tiene un nódulo, ahora sí que tiene hiperfunción y que el gamma-grama es caliente, pues mejor te piensas en las otras cosas, el nódulo hiperfuncionante. ¿Ok? Pero nódulo frío, es, ahora sí que tenemos que pensar en un posible cáncer. Y aquí vamos a ver la clasificación del cáncer, este, según su histología de la tiroides. Y para eso vamos a ocupar la anemotecnia, por fin me acuerdo, donde cada letra inicial es, este, ahora sí que hace referencia al tipo de cáncer. Del más frecuente al menos frecuente y del de mejor pronóstico al de peor pronóstico. P de papilar, F de folicular, M de medular, A de anaplásico, compañeros. ¿Ok? Muy bien, acabamos con la anemotecnia. Y el cuadro clínico dio un cáncer tiroideo de algo que ya está un poquito más avanzado. Es que vamos a tener aumento de volumen a nivel cervical. Un paciente va a empezar con disfonía. Y vamos a tener el signo de Pemberton. ¿Qué es el signo de Pemberton? Déjenle borro esto que se ve muy... Ya muy, ya está lleno. El signo de Pemberton es cuando le decimos al paciente que eleve sus brazos y vamos a tener una congestión facial, compañeros. ¿Ok? Se va a poner este con chapitas, la cara roja y así. Muy bien. Ahora, en la anatomía patológica podemos encontrar los cuerpos de zamoma que realmente son de... Ahora sí que, pues benignos más que nada, pero pues los llegan a preguntar. Te dicen, ah, pues este paciente tiene cuerpos de zamoma. ¿En qué otros lugares los puedes encontrar? Y pues ya tú le dices en un cáncer de tipo papilar, este ovario y en un meningioma, compañeros. ¿Ok? Pero bueno, el cáncer medular de cáncer de tiroides es el único que tiene marcador tumoral y es la calcitonina, que realmente no es un marcador tumoral, pero se ocupa como uno. Y pues ahora sí vamos a ver el diagnóstico diferencial. De entrada, el papilar es el más frecuente y es el que casi siempre les van a preguntar. Y algo que siempre, siempre, siempre preguntan es el tipo de metástasis que van a originar. O sea, el papilar es el único que va a dar afección ganglionar y una metástasis de tipo ganglionar. Todos los demás, folicular, medular y anaplásico, ahora sí que la metástasis va a ser de origen hemático. ¿Ok? Aquí lo podemos ver. Entonces, pues no se rompan más la cabeza. Del papilar, algún factor de riesgo conocido es la radiación en la infancia y del folicular el déficit de yodo, compañeros. Ahora, el tratamiento siempre va a ser aquí, bueno, siempre va a ser así en el papilar y en el folicular, que son los más preguntados por ser más frecuentes. Y pues le quitas la tiroides totalmente, haces una ablación con radioyodo y por último tienes que dar la levotiroxina para una supresión y pues para una reposición de hormonas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a pesar de que el mejor cirujano del mundo quite la tiroides, ahora sí que en el cáncer de tiroides es un poco frecuente que siempre queden restos de células cancerígenas. Entonces, después de quitar la tiroides quirúrgicamente tienes que dar la ablación con radioyodo para estar completamente seguro, pues de que no vas a... ¿Este cómo se llama? A volver a tener cáncer y la supresión con levotiroxina, pues es para que la TCH no se produzca, no siga estimulando. Si llega a quedar alguna glándula, alguna célula, perdón, de la glándula tiroides, pues no se estimula y aparte para reponer la hormona, pues porque quitaste la tiroides, ¿no? Entonces, apréndanse esta secuencia porque esta es la que siempre preguntan. ¿Ok? Muy bien. Lo demás lo pueden leer, pero pues realmente eso es lo importante del cáncer tiroides, compañeros. Muy bien. Acabamos con tiroides y vamos a ver las dislipidemias, compañeros. Aquí podemos ver el HDL que es el bueno y el LDL que es el malo. Y pues nada, vamos a ver qué se clasifican en primarias, si este... Ahora sí que la dislipidemia es a causa de un déficit de alguna enzima o secundaria si es por hábitos alimenticios inadecuados. Muy bien. La guía de práctica clínica te dice que las más frecuentes en México es la hipertrigliceridemia y el déficit, bueno, más bien niveles bajos de HDL. ¿Ok? Ahora, causas de dislipidemia primaria en México, la hipercolesterolemia familiar y la hiperlipidemia familiar combinada. Muy bien. Y algo que te pueden preguntar que sí te puede sacar un poquito de pedos, ¿cuál es la causa más frecuente de una dislipidemia secundaria? Y pues aquí la guía de práctica clínica te dice que el consumo de alcohol. Entonces, si te ponen consumo de alcohol, diabetes, obesidad o no sé, tabaquismo, pues tú le pones consumo de alcohol porque es lo que dice la guía de práctica clínica. Muy bien, compañeros. Ahora, pues aquí nada más el resumen. En México, disminución de HDL, aumento de triglicéridos y de la primaria, hipercolesterolemia familiar y factor de riesgo de la secundaria, el consumo de alcohol. Muy bien. Ahora, cuadro clínico. Realmente las dislipidemias, perdón, suelen ser asintomáticas, compañeros, pero pues podemos encontrar jantomas, soplos carotidios, disminución de los pulsos periféricos, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Obviamente puede haber un aumento del IMC, así como de la TEA y perímetro de la cintura, pero realmente hay muchos pacientes. Yo conozco, bueno, he visto varios ahorita que pues ya, ya soy egresado e incluso igual en mis prácticas, en mi internado. Que pues estaban flaquísimos y tenían un colesterol y unos triglicéridos bien altos. Entonces, no es ley que todo paciente con dislipidemia sea gordito, para que lo sepan. Aquí nada más le pongo una foto de un jantoma. Y pues nada. El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Obviamente con un perfil lipídico. Ok. Y pues aquí les pongo los valores normales de, ahora sí que del perfil lipídico en sangre. El colesterol total siempre tiene que ser de menos de 200, los triglicéridos menos de 150. Y el HDL tiene que ser de más de 40 en hombres y más de 50 en mujeres. Ahora, la guía de práctica clínica te pone una fórmula para calcular el LDL a partir de los triglicéridos. Siempre y cuando estos sean de menos de 400. ¿Por qué se las pongo? Porque en un simulador me la preguntaron. Así que pues no vaya a ser. No vaya a ser la de malas que la pregunten. Así que pues nada más para que se la aprendan. ¿Cómo se llama? Friedwall, que es lo que me preguntaron. Me pusieron un caso clínico y me pusieron. Si quisieras conocer los valores de LDL, ocuparías la fórmula D. Y pues ya, friedwall compañeros. Muy bien. Ahora, el tratamiento va a depender si la etiología es de una dislipidemia primaria o secundaria. Y pues la vamos a ver de este lado. No, no es cierto. No es el tratamiento, es el diagnóstico. Muy bien. Ahora, de la primaria la más frecuente es la hipercolesterolemia familiar. Entonces aquí te van a poner siempre pacientes que tienen historial de LDL de más de 190. Excluyendo las causas secundarias. Hay antecedentes de que hay enfermedad coronaria prematura. Y pues familiares de primer grado con hipercolesterolemia. Ahora, en estos pacientes compañeros que son dislipidemias primarias. Siempre, siempre, siempre o es muy común que desarrollen jantomas compañeros. ¿Ok? Y donde es más frecuente? Pues en el tendón aquilio. ¿Ok? Y les digo, esto es muy frecuente de las dislipidemias primarias. Porque en las secundarias casi no aparecen. O más bien no aparecen. Pero si te ponen un paciente en el caso clínico que tiene un jantoma. Lo más frecuente. Bueno, lo más seguro más bien es que sea una dislipidemia primaria. Así que eso es un punto clave que sí quiero que se lleven a casa. Y pues el diagnóstico de la secundaria pues nada más con ver el perfil lipídico. Un paciente que toma, que es diabético, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y pues nada, eso es evaluar lo descrito. Muy bien. Ahora sí vamos a pasar al tratamiento. Que, bueno, aquí nada más igual son métodos diagnósticos. Que este, pues para ver el daño endotelial, etcétera. Ahora sí que todo eso. Pero realmente la guía de práctica clínica te dice que al final pues no se ha comprobado su efectividad. Nada más les dejo los valores por si los llegan a preguntar. Un grosor de la íntima media arterial de más de 0.9 milímetros te confiere factor de riesgo cardiovascular. Y un índice brazo-tobillo de menos de 0.9 igual te confiere factor de riesgo cardiovascular. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí el tratamiento. Aquí lo vamos a dividir en dos. Como vimos en diabetes, fibratos y estatinas, compañeros. Ahora, aquí les pongo algo de las estatinas que se ocupa para la hipercolesterolemia. Y es el mecanismo de acción porque viene en la guía de práctica clínica. Rara vez te preguntan el mecanismo de acción de un medicamento. Pero si la guía de práctica clínica lo dice. Pues mejor apréndete lo que es la inhibición de la hidroximetilglutarilcoenzima A. Y pues así se abrevia HMG-CoA. ¿Ok? Y por el otro lado tenemos los fibratos. Que realmente cualquier fibrato está contraindicado darlo con las estatinas por causa de dar una, este... Bueno, ahora sí que afección muscular, que se haga una rhabdomiólisis y que después te dé una lesión renal aguda. Eso es lo que yo aprendí en mi internado y en mi servicio social. Pero la guía de práctica clínica te menciona específicamente que el genfibrocilo es el que está contraindicado para combinarse con estatinas. Pero les digo, lo que yo he visto en mi internado rotatorio es que realmente cualquier fibrato está contraindicado darlo junto con estatinas para evitar este tipo de problemas. Y pues aquí nada más les pongo los valores de LDL que se recomiendan seguro en riesgo del paciente. Sin ningún factor de riesgo, pues menos de 130. Un factor de riesgo alto, menos de 100. Y muy alto, ya saben pacientes que ya se infartaron, menos de 70, compañeros. Muy bien. Vamos a pasar a una pregunta pasada de... No, realmente no es muy pasada, ¿no? Que son las estatinas por niveles y las únicas dos que llegan a preguntar. Son las estatinas de alta potencia. Pues porque nada más son dos. Y pues nada. ¿Cuáles son, compañeros? Muy bien. La torvastatina y la rosuvastatina, compañeros. Aquí las tenemos en una gráfica. Pero la torvastatina depende mucho de... ¿Cómo se llama? De la dosis, ¿ok? Más que nada de acción... Bueno, de efecto alto. Es a partir de los 80 miligramos. Así que pues ya se la saben. Y la rosuvastatina, esa cita la ponen casi casi siempre. De cajón como un nivel de potencia alto. Muy bien. Acabamos con las estatinas. Que diga con las dislipidemias. Y con... Pues los temas más preguntados, ¿ok? Ahora. Voy a hacer una pausa porque ya me cansé de hablar. Así que voy a tomar agua. Y regreso en unos minutitos. Ustedes igual estírense, compañeros. Hola, compañeros. Ya regresé. Ya se estiraron. Yo ya me hidraté. Ya me levanté de la silla. Y pues vamos a comenzar con los últimos temas de endocrina. Vi que ya llevamos una hora. Les digo que sí va a estar largo. Y pues para no hacerlo más largo, pues vamos a comenzar con la hiperprolactinemia. De entrada. Aquí en la hipófisis, cuando salen adenomas, vamos a decir que es microadenoma cuando mide menos de un centímetro. O diez milímetros, que es lo mismo. Y macroadenoma cuando mide más de un centímetro o diez milímetros, que es lo mismo. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con la etiología principal de la hiperprolactinemia. Y aquí va a depender. En estado fisiológico es el embarazo y en un estado patológico es el consumo de fármacos. ¿Ok? Ahora, algo muy importante es que los niveles de prolactina nos van a... Ahora sí que nos van a referir la posible etiología. Una hiperprolactinemia por fármacos casi nunca va a superar los 99 nanogramos. En cambio, si el paciente tiene un microadenoma, que es mucho más frecuente, microadenomas en adenomas productores de prolactina, van a ser de más de 100 nanogramos las concentraciones séricas. ¿Ok? Aquí les pongo los valores normales en hombres de 15 y en mujeres de 20. ¿Ok? Muy bien. La clínica. Vamos a tener dos... Ahora sí que dos tipos. Una clínica de tipo compresiva y una clínica de tipo, pues, fisio... Bueno, más fisiopatológica. ¿Ok? Por los excesivos niveles de prolactina. Los compresivos, todos los van a este... Ahora sí que todos los adenomas los van a compartir, que es la cefalea, que es una cefalea muy parecida a la sinusitis, una cefalea frontal, que duele más cuando te agachas, cuando haces esfuerzo, ese tipo de cosas. Si el adenoma crece lo suficiente como para destruir las meninges y todo eso, pues, vamos a encontrar una rinorraquia, compañeros, y alteraciones visuales. Las más... Bueno, más bien la más frecuente, que es esta, la que encontramos por una compresión del quiasma óptico, es la hemianopsia. ¿Cuál, compañeros? Bitemporal. ¿Ok? Ahora, en la clínica, este... por los niveles excesivos de prolactina, vamos a encontrar una oligo- o amenorrea, galactorrea en caso de mujeres o también de hombres, vamos a encontrar la ginecomastia, disminución de líbido, y pues, es eso, compañeros. Ok. Ahora, aquí está lo de la hemianopsia bitemporal, que es clásica pregunta, o un dato muy clásico que te ponen. El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues, de entrada, pues, tenemos que ver que... Ahora sí que sí está elevada la prolactina, así que, pues, vamos a medir la hormona, y ya que tengamos, ¿cómo decirlo? Pues, una hiperprolactinemia bien verificada por laboratorio, vamos a hacer una resonancia magnética de hipófisis con contraste. Ahora, algo que les pueden poner, que un paciente que llega con datos de hiperprolactinemia, y, bueno, así con oligo- amenorrea, galactorrea, etcétera, etcétera, este, te dice que no consume medicamentos, y, este, tú se los tomas, y realmente salen, ahora sí que, dentro de rangos normales, tú tienes que tomarle un perfil tiroideo, porque, ahora sí que puedes, ahora sí que parecerse, la clínica de una hiperprolactinemia con un hipotiroidismo, así que, nada más es como mención, ¿ok? Ahora, el tratamiento, aquí va a depender, si es un macroadenoma, o te causa síntomas compresivos, es quirúrgico de entrada, ¿ok? Si es un microadenoma, y te causa, ahora sí que síntomas, nada más de la prolactina, pues vamos a dar este tratamiento médico, ¿y cuál es ese tratamiento médico? Según la guía de práctica clínica, son agonistas dopaminérgicos, y tenemos la bromocriptina y la carbegolina. Muy bien, es muchísimo mejor la carbegolina, pero aquí hay una duda, ¿en qué pacientes no se da cavergolina, compañeros? Exacto, en pacientes que tienen alguna cardiopatía, o afecciones de las válvulas cardíacas. Muy bien, vamos a pasar con el gigantismo o la acromegalia, y pues aquí nada más vamos a ver que la etiología principal, es un macroadenoma hipofisiario, ¿ok? La clínica, pues es un paciente que va a empezar a tener, perdón, síntomas compresivos, pues como es un macroadenoma, va a comprimir el quiasma óptico, y vamos a encontrar que las viseromegalias, que la hiperhidrosis, macroglosia, etcétera, 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 y otra patología que podemos encontrar de manera secundaria, pues es la diabetes mellitus. Muy bien, otra cosa muy importante es que si el paciente tiene poliposis, en este, en el, se me fue la palabra compañeros, en el intestino grueso, es muy riesgoso que ese paciente, ese paciente, perdón, pueda tener cáncer de colon, entonces a estos pacientes hay que hacerles colonoscopía. El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a tener dos, este, ahora sí que dos pasos. Primero, el tamizaje, ¿ok? El tamizaje lo vamos a evaluar con los niveles para edad y sexo del IGF-1, ¿ok? Si estos salen elevados, pues vamos a pasar a confirmar el diagnóstico, y es con una supresión oral de la hormona de crecimiento. Entonces, esto lo vamos a hacer similar a la, ahora sí que a la curva de tolerancia a la glucosa, porque vamos a dar 75 gramos de glucosa a ese paciente, y vamos a hacer mediciones de la hormona de crecimiento. Si la hormona de crecimiento en cualquier punto de esa curva suprime a menos de 1, es un resultado normal. Pero si en cualquier momento de la curva igual, este, sale por mayor a 1, ya nos hace el diagnóstico de gigantismo o acromegalia, y pues ya tenemos que pasar a hacer una resonancia magnética para ver este, ahora sí que el daño que está ocasionando sea adenoma dentro de, de la bóveda craneal. Muy bien, el tratamiento realmente es quirúrgico, ¿ok? Pero en caso de que, pues, ahora sí que no vayas a operar al paciente luego, luego, que tengas que dar tratamiento médico, pues, el medicamento de lección es la somatostatina, pero como sabemos, la somatostatina tiene una vida media muy, muy, muy corta, así que damos análogos de somatostatina, que es el ocriotide, compañeros. El Cushing, pues, es un exceso de glucocorticoides, y aquí tenemos que saber las distintas etiologías y cómo se llaman. Muy bien, de entrada, el síndrome de Cushing, este se le llama síndrome de Cushing a lo que es diatrogénico. Ahora, enfermedad de Cushing se le llama a cuando tenemos un adenoma, compañeros, ¿ok? Es un adenoma productor, este, como tal, y pues lo encontramos en la hipófisis, es, entonces, enfermedad de Cushing, adenoma hipofisiario que nos causa, este, el Cushing, el exceso de glucocorticoides. Y también le podemos llamar síndrome de Cushing cuando tenemos, este, ahora sí que un adenoma suprarrenal, un adenoma ectópico que nos va a causar el exceso de los glucocorticoides. Muy bien, ¿cuál es la clínica? Es un paciente que clásicamente te lo ponen cara de luna llena, con jiva dorsal, obesidad central, las estrellas rojo-violacias, hirsutismo y acné. El paciente gordito, con estrías y, pues, nada más, compañeros, con el antecedente de que se mete, este, esteroides a más no poder. O bien, pues sí, ahora sí que tiene una enfermedad endógena y no tiene, ahora sí que no es su culpa que tenga esa patología. Pero bueno, antes de ver cómo se realiza el diagnóstico y cómo vamos a diferenciar cualquiera de estas tres, este, variantes, pues tenemos que recordar un poquito el eje hipotálamo-hipófisis, este, suprarrenales. El hipotálamo te va a secretar lo que es CRH, compañeros, ¿ok? Muy bien, esta va a llegar a, este, a la hipófisis anterior y la hipófisis anterior te va a secretar ACTH, que va a ir directamente a la corteza de la glándula suprarrenal y esta te va a secretar corticoides, compañeros, glucocorticoides. Muy bien, los glucocorticoides te van a crear un feedback negativo, este, tanto con la, con la hipófisis como con el hipotálamo para que dejen de secretar CRH y ACTH, ¿ok? Entonces, ya entendiendo lo básico, vamos a pasar al diagnóstico que es con el siguiente algoritmo. Muy bien. De entrada, si tú sospechas que un paciente tiene, este, ahora sí que Cushing, tienes que hacer los, este, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, compañeros, ya estoy cansado de grabar este video. Bueno, los, los estudios de escrutinio de tamizaje, los cuales son tres. Cortisol en saliva, test de dosis bajas de dexametasona y la cortisoluria de 24 horas, ¿ok? Son tres las que podemos hacer para empezar el tamizaje del diagnóstico de Cushing. Ahora, si el cortisol en saliva te sale de menos de 0.8 y el urinario de menos de 24 gramos sobre decilitro, y aparte, este, con el test de dosis baja, este, con dexametasona, este, ahora sí que igual sale negativo, pues ya descartamos síndrome de Cushing totalmente. En cambio, si te sale positivo a cualquiera de esos tres, ya decimos que tenemos, que tenemos un exceso de glucocorticoides. Entonces, ¿de dónde? ¿Quién sabe? Pero ya tenemos un exceso de glucocorticoides. Ahora, va a depender, este, la ACTH para ver si tenemos una enfermedad de Cushing o bien tenemos una denoma suprarrenal o ectópico, ¿ok? Entonces, en segundo lugar, medimos la ACTH y se dice que si tenemos una ACTH aumentada de más de 20, este, ahora sí que es un Cushing, este, ACTH dependiente, ¿ok? En cambio, si tenemos una ACTH disminuida de menos de 5, es un Cushing no dependiente de ACTH y lo más, más frecuente es que su origen sea de las suprarrenales. Ahorita vamos a ver por qué, ¿ok? Muy bien. Entonces, si tenemos una ACTH de más de 20, pues tenemos que dar una supresión a dosis alta de dexametasona con 8 miligramos y aquí va a, ahora sí que dos resultados. Si hay una supresión positiva, el problema está en la hipofisis. Si hay una supresión negativa, es un adenoma ectópico que normalmente se encuentra en el pulmón y pues ya vamos a pasar a revisar esto, ¿por qué? Aquí les dejo el resumen, ¿ok? Muy bien. De entrada, este, vamos a ver que el tamizaje con cortisol urinario de 24 horas, supresión a dosis bajas de dexametasona de 1 miligramo y medición en saliva, este, del cortisol, ¿ok? Muy bien. Aquí los puntos de corte, realmente lo más importante que quiero que se aprendan es la supresión a dosis bajas de dexametasona que si, ahora sí que tú le tomas, este, los niveles de cortisol un día antes, ¿no? Antes de administrarle la dexametasona, después en la noche le aplicas la dexametasona y ya se la mides después, este, para ver si suprimió o no. Si sale con un valor de cortisol de menos de 1.8, significa que si hay supresión y es un valor positivo. Si sale con un, este, ahora sí que un cortisol de más de 1.8, no suprimió, entonces es negativo, ¿ok? Muy bien, cualquiera de estos tres vamos a pasar a medir la ACTH y aquí vamos a ver esto. Se dice que la disminución, ahora sí que la ACTH disminuida nos habla de un cushing no ACTH dependiente y que el origen es suprarrenal, ¿por qué? Porque imagínense que aquí tenemos en la glandular adrenal, perdón, una adenoma, aquí está la adenoma, que nos está produciendo y produciendo y produciendo y produciendo este cortisol, compañeros. Entonces, pues el cortisol lo vamos a tener elevado. Si recordamos clases básicas de fisiología, el cortisol, pues, suprime lo que es la pituitaria anterior o la hipófisis anterior, que es la que nos produce la ACTH. Entonces, pues, por lo tanto, va a estar disminuida como nos marca de este lado, ¿ok? Entonces, de entrada, una ACTH disminuida nos va a hacer pensar directamente en un adenoma o en una tumoración de la, este, glándula adrenal que nos produce el cortisol. En cambio, si tenemos la ACTH aumentada, es decir, el problema puede estar directamente en la hipófisis, compañeros. ¿Por qué? Porque si tenemos un adenoma hipofisiario que nos produce mucha ACTH, pues, por obvias razones, esta la vamos a tener incrementada y el cortisol, bueno, más bien las glándulas adrenales van a estar muy estimuladas por ese adenoma que está producido y produce ACTH. Entonces, el cortisol igual lo vamos a tener elevado. Así que, una opción es que sea de la hipófisis, pero también otra opción es que esa ACTH esté estimulando un adenoma ectópico en el pulmón y, por lo tanto, pues, este, ¿cómo se llama? Ahora sí que salga aumentada la ACTH. Muy bien, ¿cómo lo vamos a diferenciar? Pues, vamos a hacer una supresión a dosis alta de dexametasona. Le vamos a aplicar al paciente, ahora sí que esté en la noche su dexametasona, sus 8 miligramos, y vamos a tomar la ACTH al otro día. Si hay una supresión positiva, es decir, que tú aquí le agregaste la dexametasona, este es un intento de jeringa, compañeros, ¿ok? Una jeringa más o menos. Muy bien, tú le agregaste la dexametasona, los 8 miligramos. Entonces, pues, el cuerpo va a captar que tenemos, ahora sí que, glucocorticoides elevados. Por lo tanto, la pituitaria va a decir, ah, pues, hay aumentados, entonces, fisiológicamente dejaría de producir este, ahora sí que, ACTH. Entonces, la supresión positiva nos hace pensar que ese paciente tiene daño en la hipófisis. Pero si, ahora sí que la demanda, por así decirlo, es de la ACT, ahora sí que de una adenoma ectópico, o sea, del pulmón, pues, la glándula de la hipófisis anterior va a seguir produce y produce y produce ACTH, por lo tanto, va a haber una supresión negativa, compañeros, ¿ok? Así que, así hacemos el diagnóstico y, pues, aquí les dejo el resumen en el cuadrito amarillo. Muy bien. El tratamiento, pues, ahora sí que es una adenoma quirúrgico, ectópico, suprarrenal, igual quirúrgico, y en caso de que no podamos operar al paciente, se da ketoconazol, compañeros. Muy bien, pasamos a este caso clínico que es muy característico. Te ponen un paciente, el cual se ha diagnosticado con hipercortisolismo clínica y laboratorio, es supresido, es sometido, perdón, a una prueba de inhibición de dosis altas de dexametasona, obteniéndose un resultado positivo. O sea, tú le administraste sus 8 miligramos de dexametasona y hubo una supresión. ¿Cuál es el diagnóstico etiológico más probable? Exacto, compañeros, la enfermedad de Cushing. ¿Por qué? Porque recuerden, aquí tenemos la hipófisis que produce ACTH. Si nosotros le agregamos los 8 miligramos de dexametasona, pues los niveles de glucocorticoides van a elevar, por lo tanto va a haber un feedback negativo, y la pituitaria anterior o la hipófisis va a dejar de producir ACTH, por lo tanto va a haber una supresión positiva. Este, positiva, ¿ok? Así que así hacemos el diagnóstico. Son un poquito enredados, pero realmente no lo es. Si ven este, este diagrama, este diagrama es lo que les va a hacer entender la enfermedad de Cushing y cómo se diagnostica. Muy bien, pasamos al hiperaldosteronismo, compañeros. Ya me quiero apurar a esto y pues nada, la etiología la podemos dividir en tres. Una adenoma en las glándulas, que se, bueno, se conoce como un síndrome de Kohn, una hiperplasia bilateral de las glándulas adrenales. Y esta es la etiología más frecuente de todas, ¿ok? Por si les preguntan, etiología más frecuente del hiperaldosteronismo, pues tú le pones hiperplasia bilateral o bien una neoplasia como tal en las glándulas adrenales. ¿Cuál es el, ah, perdón, es la causa más frecuente de hipertensión arterial sistémica de causa en, bueno, de etiología endócrina, compañeros, ¿ok? Para que se la sepan. Y ahora sí en la clínica. Aquí les van a poner un paciente con hipertensión arterial resistente al tratamiento. Te van a poner un paciente joven que va a tener, este, sus 20, 25 años, que va a tener sus tres antihipertensivos y aún así va a tener cifras altas de su TEA, ¿ok? Tú le mandas a hacer laboratorios y va a salir con hipopotasemia y con hipernatremia. Eso es lo que siempre te ponen. Ahora, también te pueden poner que el aplanamiento de la onda T en el electrocardiograma y una alcalosis metabólica, pero realmente estas dos cosas son clave. Hipertensión arterial resistente en un paciente joven con hipopotasemia, ya tú dices que es hiperaldosteronismo. Pero bueno, ¿cómo haces el diagnóstico? Primero tienes que hacer el diagnóstico síndrómico porque, como ven, pues, ahora sí que son, este, varias etiologías las que tenemos. Y aquí lo que se hace es el cociente aldosterona renina que se conoce como PACPRA, ¿ok? Un resultado de más de 20 es sugestivo, un resultado de más de 50 es confirmatorio directamente. Y ahora, ¿cómo vas a hacer el diagnóstico etiológico? Pues con una tomografía de las suprarrenales que te va a decir realmente si tiene una adenoma, si tiene una posible neoplasia o bien una hiperplasia bilateral de las glándulas adrenales. Así que así hacemos el diagnóstico etiológico. Muy bien, ¿el tratamiento cómo es? Este médico es pironolactona y quirúrgico. Obviamente, si tenemos una adenoma lo quitamos. Si es una hiperplasia unilateral la quitamos. La bilateral igual se suele quitar, pero pues es un poquito más complejo porque le vas a quitar todo el estímulo adrenal al paciente y pues la neoplasia dependiendo el grado que tenga, ¿ok? Si está diagnosticado recientemente o ya muy avanzado. Y aquí nada más es una pregunta que le suelen hacer. ¿Cómo está la relación aldosterona-renina en un hiperaldosteronismo primario y secundario? En un hiperaldosteronismo primario está aumentada la aldosterona y disminuida la renina. Y en un hiperaldosteronismo secundario está aumentada la aldosterona y está aumentada la renina. Y esto es clásico de una obstrucción bilateral de las arterias renales, compañeros, ¿ok? Nada más apréndanselo así, no se metan más en rollos, nada más apréndanse eso. Muy bien, pasamos a la enfermedad de Addison, que esto ya es una hipofunción de las glándulas adrenales. Y aquí hay dos posibles etiologías. Una autoinmune, que es la más frecuente de todas, que es por anticuerpos anti-21-alfa-hidroxilasa o bien un paciente que tiene infección tuberculosa en las glándulas adrenales, ¿ok? Así que estas son las dos que se tienen que aprender más frecuente autoinmune. ¿Cuál es? Ah, bueno, igual se asocia a otras patologías autoinmunes como la diabetes mellitus tipo 1, el vitíligo y la tiroiditis, pero bueno. Ahora, ¿cuál es la clínica? Un paciente clásico con Addison va a tener hipotensión, hiperpigmentación, hiponatremia e hipoglucemia, compañeros, ¿ok? Ahora también podemos encontrar hipercalemia, pero estas marcadas en negritas es lo más frecuente y lo más clásico que les ponen. Lo que les puede hacer mucho ruido es que aquí les pongo hipopigmentación. Entonces tú dices, o sea, ¿está hipo o hiperpigmentado? Decídete. Y pues ya la hipopigmentación es si se asocia al vitíligo nada más. Si no, el paciente va a estar hiperpigmentado. Ahora, ¿cómo vas a hacer el diagnóstico? Pues tienes que hacer un test de estimulación de ACTH. Vas a ver el cortisol basal de ese paciente. Vas a administrar ACTH y vas a extraer cortisol una hora después. Y pues ya si sale menos de 3 microgramos, confirmamos. Si sale más de 18, descartamos. Si sale entre esos dos, tenemos que repetir la prueba, ¿ok? Muy bien, compañeros. Este tratamiento lo vamos a dar ahora sí con una sustitución de las hormonas que están ausentes. Y en este caso los glucocorticoides con la hidrocortisona y los mineralocorticoides con la fluidocortisona. Muy bien. Hay algo que se llama crisis adisoniana, que es cuando de plano ese paciente está muy muy mal. Y se da más que nada cuando hay una suspensión brusca del tratamiento. Así que la clínica va a estar a full que un paciente chocado con hiponatremia severa, hipoglicemia severa, todo eso. Y pues el tratamiento son glucocorticoides intravenosos, de preferencia la hidrocortisona. Y soluciones de reposición para pues ahora sí que reponer la hiponatremia, la hipoglicemia, lo que tenga ese paciente. Pasamos al feocromositoma de las últimas patologías que vamos a estar viendo. Y pues aquí tenemos que saber que es un tumor derivado de las células cromáfines, que está pues ahora sí que en las adrenales. Y tenemos que sabernos la regla de los 10 en el feocromositoma. 10% son extradrenales, 10% son en niños, 10% con antecedentes familiares, 10% bilaterales, 10% malignos y 10% silentes. O sea que no tienen síntomas. Pero el 90% sí tienen síntomas, así que vamos a ver cuál es el cuadro clínico. Te van a poner pacientes con hipertensión arterial sistema paroxística. Pero la triada clásica es un paciente con cefalea, diaforesis y palpitaciones. Que no se les olvide compañeros. El diagnóstico. Les pueden pedir la prueba más específica, más sensible o bueno les pueden hacer la siguiente pregunta. La prueba más específica son las catecolaminas en orina compañeros. Y casi siempre es la que tienen que poner como respuesta correcta porque es la que más se utiliza. La prueba más sensible es el ácido vanimandélico en orina de 24 horas. Pero esta casi no se usa por su poca disponibilidad. Así que pues como les digo la que más se ocupa son las catecolaminas en orina. Pero pues por si les preguntan la más sensible ya saben cuál. Y las metanafrinas en plasma tienen un alto valor predictivo negativo. Es decir que si no las encuentras es muy probable que este paciente no tenga un feocromositoma. ¿Ok? Nada más esa es la pregunta que les pueden hacer. Tratamiento de primera línea un alfabloqueo y en segundo lugar un betabloqueo. Y pues obviamente después quirúrgico si es que se necesita extirpar y se puede hacer obviamente. Pasamos con la última patología que es la neoplasia endocrina múltiple. Y aquí tenemos tres aspectos. ¿Ok? Vamos a empezar con el menú 1. Neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Y este es de pura nemotecnia compañeros. Glándalos afectadas se tienen que acordar de las 3P. Paratiroides, páncreas y pituitaria. Y siguiendo con ahora sí que el aspes, pituitaria, prolactina. Muy bien. La afección genética que vamos a tener va a ser en el cromosoma 11. Y aquí recuerden menú 1, menú 11. Es el mismo número. Nada más ahora sí que 1 y 2 unos. Pero es lo mismo prácticamente. En el sexo realmente es igual de frecuente en mujer o en hombres. Pero es más frecuente que se dé en la infancia. Ahora, si te preguntan cuál es la glándula de estas 3 más afectada en una neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Tú le pones la paratiroides y pues es el hiperparatiroidismo. Donde del 80 al 100% de los pacientes van a tener nefrolitiasis. Del páncreas lo que más vamos a encontrar es un gastrinoma. Y el adenoma hipofisiario pues ya vieron que es la prolactina. Ahora, pasando a la neoplasia endocrina múltiple tipo 2. Lo dividimos en tipo 2A y tipo 2B. Muy bien. En la tipo 2A lo más frecuente que vamos a encontrar es un cáncer medular de tiroides. Y pues agregado un feocromositoma y afección de la paratiroides. Aquí el cromosoma que se va a estar afectando es el cromosoma 10. Y es más frecuente en mujeres que en hombres. Y se da más en adultos. Ahora, aquí nada más les pongo los porcentajes que... Ahora sí, de afección de las glándulas. Y el cáncer medular pues es el más frecuente. En el 100% de los pacientes prácticamente vamos a encontrar esto. Y recuerden, cáncer medular pues vamos a tener aumento del volumen cervical anterior. Vamos a tener disfonía. Y vamos a tener el signo de Pemberton. Tenemos que hacer aspiración con aguja fina. Y pues nada. Ahora, en el MEN tipo 2, este 2B perdón, vamos a encontrar todo lo que tenemos en el 2A agregado a un paciente marfanoide, compañeros. Un paciente con aspecto de marfan. Todo lo demás es exactamente igual. Pero algo que les va a hacer ahora sí que el diagnóstico prácticamente es la... Bueno, que encuentren ganglioneuromas. Estos están en el 100% de los pacientes. Y pues podemos encontrar por el marfan el pectus scavactum, sifosis dorsal y miembros largos. Muy bien. El tratamiento pues es directamente de cada una de las patologías. Así que pues todo eso ya lo revisamos. Ahora, pregunta pasada de perga. ¿Qué ves en la imagen? Los agarra en curva, ¿verdad compañeros? Pero pues como estamos en la neoplasia endocrina múltiple, esto es un ganglioneuroma mucoso. Lo que vamos a encontrar en la neoplasia endocrina múltiple MEN 2B, compañeros. Muy bien. Un aplauso compañeros. Si se quedaron hasta el final del video, estuvo muy largo. A mí me subió de repaso la verdad, pero no, sí, sí está muy largo. Por eso no lo quería grabar yo creo, porque sabía que me iba a tardar un buen. Pero bueno, gracias a los que se quedaron hasta el final. Gracias por ver. Espero que no los haya aburrido. Y pues nada compañeros, espero que estén de lo mejor. Espero que sus familias estén de lo mejor. Que no tengan familiares, estén conocidos, infectados. Y pues que todo resulte de maravilla. Les mando un gran abrazo. Nos vemos hasta la próxima.